En este momento la crisis que se está viviendo es una crisis integral en el país. Tenemos problemas económicos, tenemos problemas de abastecimiento, tenemos problemas del aumento de precios en la canasta familiar, eso que todos los días lo siente el boliviano en su bolsillo, eso se siente en todo el país. Sin embargo, esa crisis no nos plantea una solución. Bueno, han ocurrido a lo que habían prohibido. Por eso, falta solamente un detalle para contradecirse totalmente don Luis Arce. Siempre hablaba de que el imperialismo norteamericano y que el Fondo Monetario Internacional es un instrumento del imperialismo. El único que puede salvar una crisis hecatombe económica es un préstamo del Fondo Monetario Internacional. O de lo contrario, un préstamo que usted sabe que la realidad hace cambiar las cosas. Si usted se recuerda, y disculpe la impertinencia, pero creo que vale la pena hacer una rememoración. El señor presidente de la Argentina, que era un furibundo liberal, furibundo liberal, y además era un anarco, yo creo que era un liberal anarquista o un anarcoliberal. Lo evidente del caso es que él dijo que nunca iba a negociar con un país comunista. Nunca iba a negociar. Bueno, se ha tragado el sapo y el culebra, el señor Milley. Y los chinos, que piensan de otra manera, nosotros no lo entendemos a los chinos, porque pensamos nosotros con nuestra lógica. Cuando no es así, ellos tienen, son muy calmados. ¿El presidente Luis Arce debe tragarse sus palabras y acercarse al Fondo Monetario Internacional para pedir un préstamo? Eso le estoy diciendo. Eso es lo que quiero decir, quiero llegar. No lo sé si lo irá a hacer, pero la única forma de detener la crisis en este momento es con dólares. Si no existe circulación de dólares, la crisis va a ir ahondándose. Han puesto un parche, ¿no? El tema de las criptomonedas que van a solucionar, pero eso es a largo plazo, no es en el inmediato plazo. En el inmediato plazo necesitamos dólares de circulación, de lo contrario va a seguir subiendo, va a seguir subiendo y eso va a ahondar la crisis. Entonces, ¿qué tiene que hacer el señor Arce? Tiene, como le dijo, yo estoy de acuerdo con lo que escribió su asesor, que él debe de repensar su candidatura, bajarse de su candidatura, mediar y obtener poder político a través del vicepresidente, a través del presidente, que elijan cuál va a ser el presidente. Pero va a ser ni Evo ni Luis Arce. Permítame.